5 consejos del Papa Francisco a los papás El primero, sean padres que quieran a sus hijos y que los quieran libres y sabios No se podría expresar mejor el orgullo y la emoción de un padre que reconoce haber transmitido al hijo lo que importa de verdad en la vida o sea, un corazón sabio Segundo consejo que les da a los padres, a los papás Que sean padres que estén siempre presentes y cercanos junto con su esposa, con la mamá, a sus hijos Que sean cercanos para compartir todo, alegrías y dolores, cansancios y esperanzas y que sean cercanos a los hijos en su crecimiento cuando juegan, cuando tienen ocupaciones cuando son despreocupados, cuando están angustiados cuando se expresan y cuando son taciturnos cuando se lanzan y cuando tienen miedo cuando dan un paso equivocado y cuando vuelven a encontrar el camino O sea, padres, dice el Papa, siempre, siempre presente con los hijos El siguiente consejo Un buen padre sabe esperar y sabe perdonar desde el fondo del corazón y sabe corregir con firmeza El padre que sabe corregir sin humillar es el mismo que sabe proteger sin guardar nada para sí Y los hijos necesitan encontrar un padre que los espera cuando regresan de sus fracasos Harán de todo por no admitirlo para no hacerlo ver, pero lo necesitan Y el no encontrarlo, abren ellos heridas difíciles de cerrar Y el último consejo que da el Papa Los padres deben ser padres buenos, pacientes Cuánta dignidad y cuánta ternura debe haber en la espera de ese padre que está en la puerta de casa esperando que el hijo regrese Los padres deben ser pacientes Muchas veces no hay otra cosa que hacer más que esperar, rezar y esperar con paciencia, dulzura y misericordia Esos son los consejos que hoy les da el Papa a los padres de familia Ofrezco la Santa Misa por todos los papás Por los papás difuntos para que ya el Señor los tenga gozando de su presencia Por los papás vivos para que sean lo que hoy el Papa les pide Por los papás vivos para que sean lo que hoy el Papa a los padres de familia Y el Papa a los papás vivos para que sean lo que hoy el Papa a los padres de familia